Muere un hombre en un centro de salud sin médico en Madrid. Luego voy con la respuesta del gobierno de Ayuso, primero los hechos. Sábado 27 de enero. Un hombre se dirige a pie al centro de urgencias extrahospitalarias Cerro del Aire, en Bajada Onda. La víctima sufre un infarto en el aparcamiento. Lo atiende rápidamente el personal que hay dentro del centro sanitario, una enfermera y un celador. No hay médico. La maniobra de reanimación no es suficiente porque no le pueden administrar fármacos. Los medicamentos solo los puede pautar un médico, que no hay. Se llamó a una uvimóvil que tardó 20 minutos en llegar y que nada pudo hacer por salvarle la vida. Tenía 72 años. El problema es que este caso no es el único. En diciembre de 2022, un bebé falleció por parada cardiorrespiratoria durante un turno en el que no había médico en un centro sanitario de Paracuellos del Jarama. Así que vamos con la raíz del problema. La comunidad de Madrid que persigue Isabel Díaz Ayuso abrió hace año y medio 80 centros sanitarios con la plantilla de 40. La estadística de ausencias médicas es bestial durante los meses de verano y también durante los festivos. Y esta que te voy a contar es la respuesta política oficial. El gobierno de Ayuso insiste en promocionar estos centros atendidos solamente por enfermeros y por enfermeras. El modelo británico lo llaman. Así que a ver si lo he entendido bien. Porque aquí ya no te hablo ni como periodista ni como paciente. Te hablo como padre. Que no le pase nada a mi hija porque no haya un médico en un centro de salud. Y no, esto no es una columna política. Esto es un alegato en defensa del derecho a la vida y de la mejor atención posible a los enfermos. Esto es un alegato para que los políticos, y me da igual el partido, se gasten el dinero de nuestros impuestos en lo realmente importante. Lo que demostró la pandemia es que no tenemos la mejor sanidad pública. Lo que tenemos es al mejor personal sanitario haciendo encaje de bolillo con lo que tienen. Hoy más que nunca, salud y suerte.